Hay un proyecto que se presentó ya la semana pasada, el viernes de la semana pasada, entonces teníamos que programar ya la derivación. Dando cumplimiento, aquí lo que se está haciendo es dando cumplimiento a la orden que emanó la Sala Constitucional. De todas maneras, también quiero poner en conocimiento que hemos hecho llegar un memorial a la Sala pidiendo una vez más que se nos haga entrega del acta de la audiencia. Yo hice esa solicitud oralmente el día de la audiencia y hemos reiterado por escrito. Entonces, espero, por favor, porque ya van más de 48 horas todo el fin de semana y seguimos esperando ese documento oficial. No los encerremos en que hagan un trabajo rápido. Lo que necesitamos es que hagan un trabajo bien hecho. Entonces, hoy día se les ha hecho llegar eso y estoy esperando una vez más, repito, lo de la Sala para poder complementar. De todas maneras, la ley incluye un CD con la audiencia y todo lo que se dijo en audiencia para que ellos estén en total conocimiento de qué fue lo que emanó la Comisión. Dentro de sus facultades están no solamente ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que analizarlo el proyecto, tienen que ver que no haya conflictos de competencias, tienen que ver que no haya, que pase un control de constitucionalidad y también tienen los mecanismos para poder hacer cualquier modificación que ellos entiendan necesaria y de ahí ya elevar un informe que es el que viene a ser tratado acá en el Pleno, ¿no? En el peor de los casos, 15 días hábiles que ellos tienen para tratarlo, lo pueden tratar mañana si quieren, ¿no? Ahora, hay otro proyecto de ley que ustedes me estaban preguntando también que ha presentado la bancada del MAS. Ese ha ingresado hoy día, entonces no podía ser derivado hoy día, pero lo tenemos ya programado para derivárselo mañana, entonces también esa Comisión tendrá que analizar los dos proyectos y tendrá que ver los méritos de cada uno. La Comisión tiene la libertad para manejarlo esto como ellos consideren la mejor manera. Pueden inclusive ver de fusionar, pueden ver qué parte funciona, ellos son los que van a evacuar un informe que es el que ya viene aquí al Pleno. Sí, bueno, como ustedes saben, en la audiencia, en la sala constitucional, dispuso que la decisión respecto a la ausencia o no del gobernador se defina en la Asamblea Legislativa. Esta semana entendemos que se está iniciando ya ese tratamiento o ese procedimiento de la Asamblea para poder tratar una ley y bueno, estamos a la espera de que eso finalmente se resuelva. Mire, más que todo es un escenario más político que jurídico, porque jurídicamente lo que se debió definir en la sala constitucional y que más o menos fue eso lo que se definió, es que la ausencia no existe, por eso se lo mandó a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa regule un procedimiento para definirse de ausencia o no. Y la ley es clara, pues no, nadie está obligado a prohibirse lo que la ley no prohíbe. Entonces, no hay una ausencia, la ley no define la ausencia, el único lugar donde se define la ausencia es en el Código Civil y por tanto, en base a eso debería tratarse y el Código Civil establece claramente que ausencia es cuando una persona desaparece y no se tiene conocimiento de su paradero por más de dos años, cosa que no pasa con el gobernador y el gobernador tampoco se le han cortado o coartado sus derechos políticos, con lo cual no existe la ausencia. Entonces, ahora lo que se está tratando de hacer es enviar a un escenario político lo que tiene un tinte político. Claro, pero la Asamblea Legislativa es un escenario político, no más allá de que lo que se trata ahí sea una ley para definir un tema político, porque finalmente es político. De nuevo, desde el punto de vista legal ya estaba definido y la definición es que no existe la ausencia. Ahora se va a tratar un tema de procedimiento para definir qué se entiende por ausencia o no. Entonces, por eso les digo, por lo menos ya estamos en un escenario de transparencia la gente, porque en un principio mandaron este tema a la vía judicial, siendo que judicialmente o legalmente no correspondía determinarlo como ausencia. Ahora, por lo menos, ya se ha transparentado y se ha transparentado que esto es un tema netamente político que tiene que definirse en la Asamblea. Lo que pasa es que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Para que se active la suplencia gubernamental tiene que el gobernador estar en ausencia. O renunciar. O renunciar, ¿no? Que no es el caso. Entonces, legalmente, de nuevo, no corresponde la suplencia gubernamental. Ahora, en la Asamblea, un escenario político, se van a tratar leyes para definir algo que ya está definido, que no hay ausencia. A lo que no le interesa, creemos, cuál es el criterio político que tiene el partido del MAS. Nosotros vamos a hacer cumplir la institucionalidad que debe tener el Departamento de Santa Cruz. La Asamblea Legislativa es un órgano legislativo separado del órgano ejecutivo y muy distante de cualquier partido político. Y esperemos que el día de hoy entre a su tratamiento. Seguramente tendrán que revisar el acta que tendrán que derivar de la audiencia que hubo en la sala la anterior semana. Y de acuerdo a esa revisión, seguramente analizar en las comisiones correspondientes para ver cuál es el tratamiento sobre este hecho puntual. Lo que sí está claro, lo dijeron los vocales, lo dijo el pueblo cruceño, es que el voto del pueblo cruceño no puede taparse con una resolución jurídica. No podemos volver a caer en el pasado como pasó en el 21 de febrero que entre cuatro paredes la justicia determinó nuevamente el proceso de reelección del señor Evo Morales. Aquí hay un voto del pueblo cruceño. Aquí hay dos caminos, el de la libertad, el de la democracia, el de la institucionalidad. O el segundo camino es caer en el camino que quiere llevar el más al país que es la persecución, la judicialización y la dictadura para los bolivianos.